La Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, se reparten cuatro sedes que en sí mismas ya merecen una visita por su riqueza patrimonial. La Cartuja de Sevilla, la Rábida en Huelva, Baeza Patrimonio de la Humanidad y la de Málaga, junto al mar. A través del puerto de esta ciudad, donde está nuestra nueva sede malagueña, llegan al año alrededor de medio millón de turistas. Es una zona viva, de intercambio, así que creo que es el mejor sitio para la UNIA y para mí. Me llamo María Sánchez, soy periodista, profesora universitaria y formo parte de la Universidad Internacional de Andalucía. Aquí trabajo como técnico responsable de proyectos de innovación educativa, formación de profesorado y aprendizaje abierto en red. Tengo la suerte de estar en los dos lados de la moneda, en la docencia y en la gestión, de estar conectada con distintas áreas de conocimiento y personas y tengo la suerte de estar aquí hablando de innovación en un viaje como el que arrancamos, con el que queremos generar conocimiento desde una visión inclusiva, 360, a través de voces diversas. Pero, ¿qué es la innovación? Según la Real Academia de la Lengua Española, innovar es mudar o alterar algo introduciendo novedades. Cambio, mejora, novedad, perfeccionamiento… La innovación tiene muchos apellidos según su forma o contexto, abierta, social, disruptiva… La innovación es imprescindible hoy, como razón de ser y estrategia de las organizaciones, incluyendo el ámbito educativo. Pero también es cualidad y competencia de las personas que conforman estas organizaciones, conectada con la creatividad y el emprendimiento. El término innovación educativa es bastante polisémico y se asocia a muchos términos, reforma, cambio, etcétera. La innovación para mí es un cambio que conlleva mejora. Yo lo veo como algo inherente a la profesión docente. Un poco la innovación va más a desarrollar nuevas estrategias, nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Cambiar distintas metodologías, cambiar de formas de hacer, ¿para qué? Pues para conseguir mejores resultados. Utilizar los medios que yo tengo, las personas, el contexto, los materiales, los recursos que tengo disponibles para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Más allá de aplicar tecnología, es tratar de explorar fuera de tu zona de confort. Asumir que posiblemente lo que tú pretendes no salga. Una forma de intentar hacer cada día mejor las cosas. Y todo lo que sea darle un cambio en consonancia con los cambios sociales actuales y culturales es algo que me tiene enamorado. Lo que acabáis de escuchar son las definiciones personales y basadas en la experiencia de las personas expertas de distintas organizaciones y lugares con las que he hablado largo y tendido para este proyecto sonoro. Los innovables. Quizá os preguntéis por qué se llama así este podcast. Lo cierto es que empezamos el viaje sin un nombre claro. Las horas de coche, de tren, de bus... Camino a las entrevistas están para mucho. Hemos estado en Madrid, Sevilla, Murcia, Baeza... Le dimos muchas vueltas a la palabra innovación, a veces tan denostada o utilizada de forma abusiva. Pero debía estar. Y no solo por la temática del podcast, sino porque innovar forma parte del ADN de la UNIA. Optamos por moldearla e inventar un término que fuera representativo, pero sobre todo que pusiera el foco en las personas. En nuestras voces expertas, que al final son las que aportan valor. Así que, tras descartar otras ideas, algunas muy locas, surgió INNOVABLES. El prefijo HABLE alude a la capacidad o posibilidad de, ya sabéis, INNOVAR. Nos gustaba también la idea de pertenencia a un club. Y por eso añadimos el artículo de LOS. ¿Qué creemos? Aporta esta connotación. También INNOVABLES alude un poco a la idea de mutación, movimiento, moldeable. Y en este sentido, el objetivo final del podcast es que los públicos que lo escuchen, docentes u otros profesionales vinculados a educación, formación o innovación, estudiantes, todos se contagien de esta capacidad y actitud innovadora. Todos se conviertan también en parte de esta comunidad. Y todos adquieran el poder de la innovación. Porque sí, los INNOVABLES nos recuerda también a lo épico, a los superhéroes. Y luego vayan expandiendo este poder con sus prácticas. Y es que generar conocimiento abierto y promover la innovación son objetivos de este podcast. Una aventura que se suma a los contenidos en abierto sobre e-learning, innovación educativa y competencias digitales que venimos realizando en la UNIA en formatos diversos. OCV, webinars, SPOC, etc. desde prácticamente nuestros orígenes. Bienvenidas y bienvenidos a este paso más en formato sonoro. Bienvenidas y bienvenidos al Club de los INNOVABLES. Los INNOVABLES, un podcast de la UNIA.